A esta hora exactamente, hay un niño en la calle, hay un niño en la calle. Es honra de los hombres proteger lo que crece, cuidar que no haya infancia dispersa por las calles. Evitar que naufrague su corazón de marco, su increíble aventura de pan y chocolate. Poniéndole una estrella en el sitio del hambre, de otro modo es inútil, de otro modo es absurdo. El sender en la tierra la alegría y el canto, porque de nada vale si hay un niño en la calle. No debe andar el mundo con el amor descalzo, el árbol andó un diario como un ala en la mano. Trepándose a los trenes, canjeándonos la risa, golpeándonos el pecho con un ala calzada. No debe andar la vida recién nacida aprecio, la niñez arriesgada de estrecha ganancia. Porque entonces las manos son inútiles barbos y el corazón apenas una mala palabra. A esta hora exactamente hay un niño en la calle, hay un niño en la calle. Gracias por ver el video.